Familia Arenilla Lobo Hoy es un día muy especial Abrazaré a mi mamá Y también le daré un beso Hoy es un día muy especial Abrazaré a mi mamá Y también le daré un beso Es que una madre que sabe la querer Ella es el ser que nos trajo a la vida Y a Dios le pido que la cuide también Amor de madre somos solo en la vida Y a Dios le pido que la cuide también Amor de madre somos solo en la vida Mamá Tú me arrullaste en tus brazos Me enseñaste a reír A dar mis primeros pasos Y eso te hacía muy feliz Mamá Tú me arrullaste en tus brazos Me enseñaste a reír A dar mis primeros pasos Eso te hacía muy feliz Porque una madre que sabe la querer Ella es el ser que nos trajo a la vida A Dios le pido que la cuide también Amor de madre somos solo en la vida Amor de madre somos solo en la vida A Adelia Hernández y María Palacios Mis madres Deipsy y Julio Meral En Los Ángeles, California Pastor Ángel Pinto En Puerto Asís Sé Sé Que nunca podré pagar El amor de mamá Ese amor no tiene precio Sé Que nunca podré pagar El amor de mamá Yo sé que no tiene precio Es que una madre siempre es muy especial Y como hijos debemos quererla No sé por qué hay unos que se portan mal Con esas mamitas tan lindas y tiernas No sé por qué hay unos que se portan mal Con esas mamitas tan lindas y tiernas Mamá Mamá Tú me arrullaste en tus brazos Me enseñaste a reír A dar mis primeros pasos Eso te hacía muy feliz Mamá Tú me arrullaste en tus brazos Me enseñaste a reír A dar mis primeros pasos A dar mis primeros pasos A dar mis primeros pasos Y eso te hacía muy feliz Quieres Ella es el ser Que nos trajo a la vida Y a Dios le pido Que la cuide también Amor de mamá